Muy bien, me da mucho gusto, gracias por acompañarnos. Recuerden que todos los días, lunes a viernes, estamos con ustedes, KW Televisión, y pues tratando de obtener una barra informativa muy importante para ustedes. Muy bien, déjenme comentarles, ustedes se habrán dado cuenta que el sábado, el fin de semana, el fin de semana hubo un evento muy importante allí en la zona norte de nuestra República Mexicana, y luego de condenar precisamente los actos de violencia y represión policíaca contra trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, jornaleros de ese valle de Baja California y organizaciones campesinas exigieron al gobierno federal y estatal la atención inmediata de los más de 80 lesionados. La liberación de 14 detenidos, así como la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El sábado, un enfrentamiento entre jornaleros de San Quintín y policías de Baja California se suscitó en la colonia Vicente Guerrero, donde los agricultores intentaron quemar varias parcelas. Pablo Alejo López, subsecretario del gobierno de Baja California, defendió la actuación policíaca al detener a cinco personas que vandalizaban. Sin embargo, los demás jornaleros decidieron con violencia atacar la comandancia de policía. Y bueno, sobre este mismo tema, sobre este particular, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales llamó a un boicot a los productos que se importan del Valle de San Quintín, en Baja California. Esto en protesta por los enfrentamientos que se han suscitado sin que se resuelvan las demandas de los trabajadores del campo. Muy bien, déjenme comentarles ahora que las madres de mujeres desaparecidas, secuestradas y asesinadas marcharon en diferentes estados de la República y sobre todo en la Ciudad de México para exigir a las autoridades agilizar las investigaciones de cada uno de los casos hasta dar con el paradero de los hijos correspondientes. Los familiares de desaparecidos exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que ya no postorgue, que ya no detenga, que no dificulte las investigaciones sobre las personas en esa condición aquí en México. Así lo expresaron durante una conferencia de prensa en las afueras de la Procuraduría General de la República Mexicana. Y ayer el presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje de felicitación a las madres con motivo de su festejo y de esta manera en su cuenta de Twitter el mandatario destacó el cariño de las madres mexicanas para formar a Ciudadanos de Bien a través de esta cuenta en el marco de los festejos por el 10 de mayo subrayó que las mamás de México son ejemplo de amor y dedicación. Felicidades a todas las mamás de México. En su día el gobierno de la República trabaja a su lado para construir un mejor futuro para sus familias, señaló a través de este mensaje. Muy bien, déjame decirle que para continuar con la información en tanto, el presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, Juan Manuel Estrada, aseguró que el padre de la menor que es buscada en México por su madre, Dorotea García, la entregará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y nos vamos a Morenos porque ahí también había un caso de una menor que estaba buscando a sus padres, se trata de la pequeña Montserrat, esta niña de dos años que fue encontrada por elementos del mando único deambulando en el libramiento de Cuernavaca. Bueno, ella ya se reunió por fin con sus papás, José Miguel Ibarra González y Alma Delia Garduño luego de que pues fuera rescatada por el DIF. Los padres de Montserrat acudieron al sistema estatal donde permanecía la pequeña desde el 29 de abril. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se determinó que el hecho derivó de un accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!